Gracias Guadalupe y un denominador común en todas estas concentraciones fue el rechazo a la ley del servicio civil. Los trabajadores consideran que lo que buscan esta normativa es acabar con los sindicatos. Los sindicalistas ven con malos ojos la ley del servicio civil. Dicen que lo que quieren es callarlos. A tenerlos al margen precisamente porque quieren terminar con los sindicatos. Quieren tener un gobierno diciendo que quieren o que están haciendo las cosas bien sin que nadie les esté diciendo nada. Nosotros con o sin a favor del pueblo vamos a seguir pronunciándonos, pero para nosotros es nefasta esta ley. Los sindicatos del sector público y en general la clase trabajadora rechaza todo aquello que atente contra conquistas laborales ya consagradas. Con esta normativa aseguran que los patronos tendrán mayor poder, habrá despidos masivos y violaciones laborales y las gremiales no podrán defender a los trabajadores. Limita las libertades sindicales, elimina los contratos colectivos, elimina la función del tribunal del servicio civil, deroga muchas leyes especiales que rigen la relación patrono-trabajador. Todo esto significa una pérdida de estabilidad laboral para la clase trabajadora salvadora. Además dicen que no solo afectará a los empleados públicos, sino a la población en general, pues muchos servicios terminarán siendo privatizados. Esto es importante que la población lo conozca porque se vende como para mejorar los servicios, etc. Y lo que busca es reducir el Estado, reducir los trabajadores públicos para que con la ley de asocios públicos privados puedan entrar privados a dar servicios públicos. Han estudiado el documento en detalle y señalan que hay muchos más elementos que no los favorecen. Por eso trabajarán en nuevas propuestas. Porque en este caso los trabajadores no podemos solamente oponernos, debemos tener la capacidad de tener propuestas, ¿verdad? Y en la propuesta nosotros estamos revisando algunos mecanismos que no son viables para la clase trabajadora. Y la Asamblea Legislativa mantiene en estudio el proyecto de esta ley, pero los sindicatos enfatizaron que no permitirán su aprobación. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.